Hola gente, ¿cómo estamos? Les traigo un nuevo hito, gente. En este vídeo les traigo la comparativa final entre este Sony XG300 versus el Sony XB43. La verdad es que estos son unos parlantes todoterreno, resisten al agua, resisten al polvo, son muy resistentes, muy duraderos, la verdad. Y esta es la batalla definitiva, porque el que pierda lo voy a meter en su cajita y lo voy a vender, porque estos parlantes los he comprado con mi dinero. Y obviamente son de similares características y ustedes van a ver en este vídeo la comparativa definitiva. Características principales como el diseño, conectividad, batería, sonido. Vamos a hacer las pruebas en interiores y también las pruebas en exteriores. Así que, gentita, este vídeo va a ser el más completo entre la comparativa de estos dos parlantes de Sony. Así que, ¡vamos con el vídeo! Listo, gentita, y justamente yo les puedo decir de que este parlante ya tenemos el unboxing revisado, este XB43. Igualmente, hemos hecho muchísimos vídeos, también lo comparamos con el XB41, que es la generación anterior a este de aquí. Luego sigue este XG300, que es el actual, el del 2023, digamos. Y en mi experiencia de uso, yo al final les voy a dar un comentario pequeño sobre lo que ha pasado con Sony durante este 2023, en mi opinión. Vamos a ir con las características, especificaciones, en primer lugar, de ambos parlantes, comparándolos. Vamos a ir punto por punto para que el vídeo lo voy a dividir aquí en la parte inferior, la barra de reproducción. Así que, en la parte inferior, ustedes pueden ir a la sección que ustedes deseen. Si quieren ir a la batería, vayan directamente a la batería. Si quieren ver el diseño, ahí les dejo todo dividido. Así que, vamos comenzando con esta batalla definitiva. Y ahora vamos con el diseño. En primer lugar, les puedo decir que este Sony XB43 se lanzó en el 2020, ya aproximadamente en septiembre de ese año. Este, obviamente, se lanzó en el 2023. Y vemos de que en el diseño, por lo menos en mi opinión, las botoneras son mejores aquí en el XG300. La malla es prácticamente muy similar, son colores diferentes. Este también viene en color negro, viene en color azul y viene en color beige, que es el de aquí. Que la verdad es que se ensucia mucho, hubiera preferido comprar en color negro, pero anteriormente yo ya tuve el color azul. Compré el beige y ahora tengo el color negro aquí en este XG300. Que la verdad es que el color negro ha venido mejor en esta versión, porque es un, digamos, bitonal, ¿no? Algunos tonos en blanco, gris, negro, o sea, más o menos ahí, este, una escala de grises, digámoslo así, ¿no? Bueno, en el tema, como les decía, vamos a ir a profundidad con el diseño. Ambos pesan 300, bueno, 3 kilogramos. El de aquí pesa 2950, pero es prácticamente lo mismo, ¿no? Por 50 gramos, obviamente, este es más pesado. Pero, como pueden ver, en el XG300 tienen una asa para transportarlo. Y eso facilita mucho el transporte. Ahora, también pueden comprar un estuche, por ejemplo, en AliExpress, para que ustedes transporten mejor este XB43. Pero, obviamente, ya de fábrica viene esta asa retráctil que en el diseño también ayuda. Como les digo, la botonera, por lo menos en este Sony XB43, es buena, pero yo prefiero este tipo de botones. Que tiene aquí el XG300, que como pueden ver, es más grande los botones y están divididos en dos secciones, como pueden ver ahí. Luego, seguimos con el tema de la malla en ambos casos. En la parte inferior también tienen ambos este tipo de patas, que son de goma, antideslizantes. Pero, aquí hay una diferencia, que en el XG300, como pueden ver ahí, tenemos el botón en la parte posterior de luces. El botón de Battery Care, que es un modo en el cual Sony nos asegura de que se mejora el cuidado de la batería. También pueden activar con este botón la voz de Sony, que sale aquí del parlante, para indicarnos cuánta batería tiene. La entrada de USB tipo C para cargar el dispositivo, la entrada de auxiliar, para que ustedes reproduzcan su música vía auxiliar, con su teléfono o con algún MP3, MP4, iPod. Y también aquí el tema de la salida de carga, que ustedes lo pueden utilizar este parlante como si fuera una powerbank. Y en los laterales de este XG300 pueden ver los radiadores pasivos. Que, en este caso, en mi opinión, me parece mejor la del XB43, porque viene con la serigrafía Sony. Así que, ahí pueden ver, tiene también sus patitas, tiene la parte posterior, que tiene un botón más, que es solamente para conectar, digamos, altavoces. Ese es el botón, el que tiene más aquí, es para, digamos, emparejar altavoces de modo estéreo. Uno del lado izquierdo y uno del lado derecho, que sean igual a este XB43, pero también se pueden conectar ambos parlantes. Ahora, un tema diferencial en el diseño, aparte del tamaño, porque este mide 318 x 138 x 136 milímetros, mientras que este mide 325 x 123 x 117 milímetros. Ambos son resistentes al agua, eso es muy importante, porque eso los hace todoterreno. Si ustedes lo llevan a una piscina, lo pueden sumergir hasta un metro durante 30 minutos. Así que es un parlante muy resistente, sobre todo en condiciones como, por ejemplo, en la playa. También resiste al polvo, a la corrosión. Así que esa certificación es muy buena. Pero, como les digo, en el diseño, aparte de que vienen más colores en esta versión, algo diferencial es lo que les voy a mostrar a continuación. Y es esto. Las luces. Las luces es algo muy diferencial. Porque si yo prendo aquí este parlante y yo apago las luces principales de aquí del estudio, pueden ver de que, ya desde ahí están viendo de que se ve con más detalle este XB43. Las luces también son mucho más notorias. Ahí se ve mucho mejor incluso. Mientras tanto, este XG300, la verdad es que las luces son muy, muy pobres. Yo las voy a prender aquí. Pero, la verdad es que no sé si están prendidas. Ahí están prendidas. Es un aro LED que tiene aquí alrededor del rededor pasivo. Pero es mínimo. Como pueden ver, es muy, muy pobre. No se ve casi la luz. Y ese es un punto que a mí no me ha gustado en este diseño. Porque si tú tienes un diseño tan bueno, como pueden ver aquí el XB43, con unas luces que se notan en esta parte de aquí, es algo que a mí no me ha gustado que coloquen de esta forma en el XG300 ese tipo de luces. Así que ya depende de ustedes. Para concluir, si ustedes me dicen cuál tiene el mejor diseño, yo les puedo decir que por las luces ya depende de ustedes. Si les gusta el tema de las luces, en mi caso sí. Porque a veces vienen algunos amigos a visitarme. Y obviamente yo quiero tener, si es de noche, un poco más de espectáculo. Si el parlante suena tan bien, también que se vea bien. Y de noche las luces son muy buenas. Así que, en mi opinión, luces, punto positivo. Asa retráctil, que es algo que te ayuda porque ambos pesan muchísimo. Con el asa retráctil lo puedes transportar mejor. Y eso te da un punto importante. La portabilidad. Así que, ya depende de ustedes. Si quieren más colores, aquí. Si quieren luces, aquí. Si quieren el enlace transportable, ahí. Ya depende de cada uno sus gustos. Entonces, vamos ahí dando un punto para cada uno. Ahora, en el tema de qué incluye la caja. Ambos te traen sus cargadores. Obviamente, los dos son tipo C. Así que, eso es bueno por la marca. Porque te traen este cargador también, como te digo. Y adaptadores para que tú, de acuerdo a tu país, puedas sacarlo, este tipo de adaptador. Y cambiarlo. Bueno, así que, si quieres saber qué adaptador viene, te dejo ahí los unboxing de cada uno de los parlantes. Porque ya hemos hecho unboxing y revisado de ambos parlantes. Así que, ahí lo puedes entrar. Te dejo también en la descripción esos videos. Bueno, pasamos a un punto importante. Que es la conectividad. Y en la conectividad, te puedo decir que este tiene Bluetooth 5.2. Y este tiene Bluetooth versión 5.0. Tú me dirás, ¿hay mucha diferencia? La verdad es que no. No hay mucha diferencia. Para decirte que ambos tienen los mismos codec SBC, AAC y también LDAC. Ese formato, LDAC o digamos esa versión de Bluetooth o codec de Bluetooth, LDAC es muy importante. Porque sí se escucha la diferencia. Cuando tú transmites una canción en formato de alta calidad, tipo FLAC. O, por ejemplo, de Tidal, un servicio de música que tiene mucha calidad de sonido. Más que YouTube Premium, más que Spotify. Tú transfieres vía LDAC y se escucha la diferencia. Se escucha mejor calidad, mejor claridad de sonido. Entonces, yo te podría decir que si no me entiendes qué es ese tipo de formatos de codec, LDAC y esas cositas en Bluetooth. Te dejo aquí la miniatura de ese video en el cual yo te explico. ¿Cómo le puedes sacar el máximo provecho a tus parlantes de audífonos Bluetooth? Así que, entra a ese video para que puedas sacar el máximo provecho a audífonos Sony, Bose, Sennheiser, Bluetooth o parlantes también como este tipo que soportan LDAC. Así que, tú me dirás Luxor, mejor versión, más actualizada. Pero yo te puedo decir que hay un punto diferencial aquí. Si yo apago este parlante y activo aquí en mi celular lo que es el tema de NFC, porque NFC en esta parte de aquí que puedes ver aquí, está activado mi NFC. Yo puedo, en la parte que te indica aquí este parlante, este ISV43, miren ahí, justo ahí, donde estoy señalando en esta parte de aquí, tiene el módulo de NFC. Entonces, tú, nada más, es difícil, es difícil, como pueden ver, sostener este parlante. Tres kilos, mientras que aquí viene la... Ahí pueden ver ya la diferencia, ¿no? De las retrácte. Yo coloco, está apagado el parlante, yo coloco aquí el celular. Ya vibró el celular, se está conectando. Lo estoy dejando ahí, ya se prendió la luz del parlante. Bluetooth conectado. Y como pueden escuchar, se ha conectado el celular, teniéndolo apagado el parlante, vía NFC, ya está emparejado, ya está conectado. Y eso te facilita las cosas. Tú me podrás decir, a mí la verdad es que yo prefiero prender el parlante y conectarlo vía Bluetooth, sin más. Yo te podría decir que sí, es algo que yo la verdad es que pocas veces lo he usado, pero a algunas personas le va a gustar. Y si tú quieres tener conectividad NFC, para que lo prendas con solamente el contacto de tu celular, tienes solamente en este parlante NFC. En el de aquí, no lo tiene. Por lo menos esta versión que ha llegado aquí a Perú, que es mi país, no lo tiene. Si de repente tú vives en otro país y tiene la versión NFC, colócalo aquí en los comentarios, pero por lo menos yo no lo tengo. Entonces, es un punto diferencial para que tengas en consideración de la conectividad. Vamos a la batería. Y en la batería hay que tener puntos importantes. Tienen prácticamente la misma batería. La duración de batería te dice 24 horas, 25 horas. Eso es lo, en las mejores condiciones. Con canciones que no tengan mucho bajo. Con este, de repente desactivando el modo extra bass aquí, megabass aquí. Apagando las luces, o sea, tienen que ser las mejores condiciones para que te duren 24, 25 horas. Lo normal, en mi uso, a full volumen, sin luces, entre 6 a 7 horas en ambos. Si tú quieres prender las luces, se te va a bajar la batería. Obviamente, esas pruebas son en extra bass y megabass, porque ahí tienen más empuje los bajos. Utilizan más batería. Prendiendo las luces en modo extra bass y megabass, 4 a 4.5 horas. ¿Cuál es un punto diferencial? Porque ambos también cargan del 0 al 100% en 3 horas, prácticamente con su cargador que viene en la caja incluido. El punto diferencial es de que cuando baja la batería menos del 20%, este parlante, lamentablemente, el XB43, solamente te deja subir el volumen hasta un 30%. Es decir, que si tú llegas al 20%, te dice batería baja y te baja el volumen. Si tú estás a full volumen, te lo reduce al 30% y tú no puedes subir más el volumen. Siempre te va a dejar ahí hasta que lo pongas a cargar o lo conectes al cargador, obviamente. Entonces, eso es un punto negativo que yo te mencioné en el revisado, en la experiencia de uso que no me gustaba. Prefería de que me deje a full volumen, porque ya, que me notifiques que la batería está baja, te lo acepto. Pero que me bajes el volumen a un nivel muy bajo y aparte que me estés notificado cada rato de que me digas battery, please charge el dispositivo, ¿no? El parlante. No me acuerdo cómo te dicen en inglés, porque no hay en español, por lo menos ambos son en inglés. Entonces, te dice, te notifica y no te deja subir el volumen. Mientras que en este XG300 sí te lo deja. Si te acaba la batería full, no importa, pero te deja reproducir el volumen al máximo volumen que tiene este parlante. Así que ese es un punto positivo que yo te puedo decir que también hay un modo de battery care, es decir, de cuidado de batería, que tú lo activas con el botón que ya te mencioné en la parte posterior, para que la batería solamente se cargue hasta el 90% y no tengamos esos ciclos de vida reducidos en el tema de la batería. Cuando lo llegas a cargar al 100%, de repente lo dejas cargando toda la noche y la batería se va dañando de poco en poco. Así que tiene un modo de cuidado de la batería. Entonces, eso también es importante, aunque la verdad es que ambos tienen una batería muy buena, porque este XB43 ya lo estoy utilizando prácticamente casi cuatro años ya. Ya llegamos al 2024, casi cuatro años. Y sigue bien, la batería está muy buena porque yo siempre lo utilizo. Entonces, ya depende de ti. Mejor cuidado la batería, te deja reproducir música a full volumen todo el tiempo. Aquí no, en el XB43. Así que ya depende de ti. Punto positivo para, o punto ganador para este XG300. Pasamos al tema de la aplicación. Y en la aplicación yo te he hecho muchos videos. Tanto en el revisado, en el unboxing de este XB43, que es prácticamente lo mismo que este XG300, que también te hice un video, digamos, guiándote por las aplicaciones en el unboxing que te dejo ahí la miniatura. Así que son prácticamente lo mismo. Puedes ecualizar el sonido. Tiene tres modos de reproducción de sonido. El modo extra bass, live sound y el modo normal, estándar. Aquí igualmente, pero cambia la denominación. Ya no es extra bass, sino es mega bass. Entonces, prácticamente las tres configuraciones que tú incluso lo puedes aquí colocar con el botón que ambos tienen para cambiar el tema de la ecualización. Eso es bueno porque tú ya no tienes que entrar a la aplicación para estar cambiando esos modos. Así que eso va bien, va bien para ambos. Pero el tema es en la aplicación. Eso lo puedes configurar también las bandas de ecualización, tanto de agudos, medios y graves. También en la aplicación de Music Center. Así que en ambos también tienes este tipo de configuración. Además de poder emparejar otros dispositivos mediante también la aplicación. Pero en la aplicación de Fiesta Bowl, donde puedes configurar algunos efectos de DJ, algunos efectos de luces, de luces y el punto diferencial en este que tienes luces más notorias, obviamente vas a sacarle más provecho en el XB43. Así que por lo menos las aplicaciones son las mismas, pero le sacas más provecho por lo menos en este XB43. Entonces, ahora sí, pasamos al punto del micrófono. Ambos tienen micrófono y la verdad es que son muy buenos micrófonos. Ambos se sitúan más o menos en esta zona de aquí, donde está la marca. Y aquí, donde está la botonera en la parte superior derecha de ambos parlantes. Y el micrófono es muy bueno porque tú, por ejemplo, estás escuchando música en tu sala y estás en otra habitación. Contestas la llamada directamente desde el parlante y puedes conversar sin problemas porque la otra persona te va a escuchar tal cual como si fuera un teléfono, ¿no? Como si fuera el micrófono de un teléfono. Así que punto positivo porque ambos tienen muy buen micrófono. Llegamos al punto crucial, que es el que tú querías llegar. El sonido. Yo te puedo decir, ambos tienen una sensibilidad de 20 a 20.000 Hz. Tienen una tasa de muestreo prácticamente la misma. Tienen buenos bajos, buenos agudos, buenos medios. Te puedo decir todo lo que tú quieras. Pero te voy a dejar pruebas de estos videos. Probándolos tantos en el modo extra bass como en el modo light sound. Para que tú escuches, te des cuenta, des tu opinión. ¿Te parece mejor este XG300 o este XB43? Míralos a continuación. Te dejo la prueba en interiores y en exteriores. De hecho, contigo, ahora sí estamos en la prueba de interiores. Más o menos a dos metros de distancia de los parlantes. Los hemos colocado al mismo nivel de volumen. Más o menos un 75%. Como les digo, es una sala de tres por cuatro metros. Así que esta es una prueba totalmente en igualdad de condiciones. La misma ecualización, extra bass para el Sony XB43 y megabass para el Sony XG300. Así que vamos con la canción. Comenzamos con el Sony XG300. ¡Gracias! 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 Aprovechamos a subirlo al 100% ojo. En ambos parlantes, la verdad es que el sonido es muy fuerte para este caso en interiores. De repente para una sala más amplia puede ser totalmente suficiente. Pero yo lo voy a subir al 100% para que ustedes no tengan la duda de cuánto es el nivel de volumen. Pero les voy advirtiendo que posiblemente haya un poco de saturación en el micrófono. Así que si se escucha un poco chilloso o el sonido se distorsiona es por la sensibilidad del micrófono. ¿Ok? Entonces vamos a subirlo al 100% con la misma canción. Lo que queda de la canción para que ustedes se den cuenta la potencia en interiores de ambos parlantes. Y vean más o menos la calidad de graves, agudos y medios. En el modo extra bass y megabass respectivamente en el XB43 y en el XG300. Así que subimos al 100% el volumen en el XB43 y continuamos con la canción. ¡Gracias! 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 Estamos en la prueba en exteriores, la prueba definitiva para ver con cuál parlante nos quedamos! Así que como pueden ver es un ambiente muy difícil, a la derecha estamos viendo de que hay automóviles que están aprendiendo a manejar y a la izquierda hay una importante avenida aquí en lima, entonces hay mucho ruido e incluso hay parapente que está haciendo mucha bulla también, el viento así que es una prueba en exteriores tal cual. Vamos a hacer la prueba en este momento en extra bass, obviamente el XB43 y el XG300 con megabass Prácticamente la misma ecualización, vamos a colocarlo ambos en LDAC Así que van a tener las mismas condiciones, mismo volumen, 70%, luego pasamos al 100% Vamos con la prueba Comenzamos con el XG300 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos ahora! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, vamos a hacer otra prueba. Creo que aquí he logrado percibir una diferencia. Pero vamos a ver si en esta canción se percibe. Vamos al 100% nuevamente. ¡Vamos! 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 Acabas de escuchar la diferencia. Yo te puedo decir mil cosas. Pero en mi experiencia de uso, en mi opinión personal, para mí el ganador definitivo en sonido es este XB43. Porque tiene un mejor sonido en el modo extra bass. Y la verdad es que la mayoría de veces yo lo utilizo con modo extra bass porque te potencia los graves. Tienes un sonido muy cálido, muy bueno para música latina, ¿no? Ustedes saben que tiene bastante bajo. Si tú quieres escuchar de repente una salsa, una cumbia, podrías poner el modo live sound. Que ese modo sí potencia los agudos, potencia los medios. Y en ese caso, en esa ecualización de live sound, comparándolo a ambos, gana este XG300. Porque tiene unos agudos más nítidos en ese modo. ¡Ojo! No te estoy diciendo que tenga más nítidos en general. Te estoy diciendo que en esa ecualización de sonido tipo live sound, tiene un mejor equilibrio. No es tan yéndonos a un sonido como de concierto. Porque live sound, más o menos, se traduce como si fuera un sonido en vivo. Como en un concierto. Que te da un poco de eco cuando tú lo colocas en este XB43. Mientras que en este de aquí, te da un sonido agudos, medios, más neutral, ¿no? Y el bajo también es mejor en el modo line sound. Pero en general, tiene más volumen, tiene mejor calidad de sonido. En mi opinión, por lo menos, no sé si es la ecualización. Puede que tengan los mismos parlantes. Pero en la ecualización, yo te puedo decir que en este XB43, a mí, me parece que es mejor. Más volumen, mejor ecualización, calidad de sonido en el modo extra bass, que es donde yo más lo utilizo. Así que, para mí es el ganador este XB43. Y eso es un punto importante para mencionarles ahora en las conclusiones. ¿Qué ha pasado con Sony? Yo la verdad es que el XB41 es un excelente parlante. Portabilidad al 100%. Pesa 1.8 kilogramos. A diferencia de este, que no tenemos tanto nivel de volumen como el XB41. O sea, para el peso, comparado con el peso, se supone que si pesa 3 kilos y el otro pesa 1.8 kilogramos, tienes que subir bastante el volumen. Y la verdad es que no. No es tanto la diferencia del volumen, pero sí de peso. Y esa es mi mayor crítica cuando tengo este XB43, porque pesa muchísimo. Si tú quieres llevarlo en una bicicleta en tu mochila, es muy pesado. Entonces, te diría que mejor es para transportarlo en una moto o en un automóvil. Pero el sonido es bueno. Entonces, la pega que yo les daba a este XB43 era el peso. Este XG300 vino prácticamente con el mismo peso. Pero pusieron una asa de transporte como para justificar el avance. Tres años después. Pero cuando te vas al sonido, prácticamente este XB43 es mejor. En mi opinión es mejor. Tú lo has escuchado. Tiene más volumen. En el modo extra bass, en mi opinión, me gusta más este XB43. En el modo live sound, sí te podría decir que sí. Este le gana. Tiene un poquito mejor de sonido en esa ecualización. En esa ecualización. Entonces, no entiendo qué pasó con Sony durante este 2023. Ha lanzado el XE200 que no lo he tenido personalmente. Pero hay opiniones que no son las mejores. Por lo menos en los youtubers que revisan altavoces. El XE300 sí lo tuve. Y les digo lo tuve porque lo tuve que vender. ¿Por qué? Porque ese parlante, por las dimensiones, no te justifica el sonido que tiene. Y no es de tan buena calidad. Yo lo comparé con el XB41 en el unboxing de ese parlante del XE300. Y el XB41 le gana, pero por más diferencia que le gana este XB43 a este XG300. Tú lo puedes ver en ese video. Te dejo la miniatura ahí. Entonces, si estás lanzando un parlante en el 2023 y yo lo comparo con un parlante. Que digamos que es la gama más alta de aquel año, pero era del 2018. Si estoy comparando la gama más alta, porque hay tres gamas de Sony. El X200, el X300 y el XG300. Tres gamas siempre lanzan todos los años. Digamos que yo estoy comparando la del 2018, la gama más alta con la gama media del 2023. Pero hay cinco años de diferencia. Cinco años de diferencia en el cual yo te podría decir que por lo menos el gama media del 2023 tendría que tener un sonido muy similar al del 2018. Y no es así. Ese XG300 me defraudó totalmente. Un sonido que por el tamaño del parlante no lo justifica. No es tan bueno. Lo tuve que vender. Y ahora me encuentro de que este XG300 lo compro para hacer la comparativa, para sacarme las dudas. Porque soy un comprador de Sony que me gustan sus parlantes. Y me doy con la sorpresa de que este XB43 prácticamente tiene el mismo sonido. Y eso justifica que cuando yo te hice el video de la experiencia de uso de este parlante, te dije. Es una muy buena opción calidad-precio. ¿Por qué ha bajado su precio? Porque se lanzó este XG300. Pero ¿qué fue pasando? En el video del unboxing de este parlante, ustedes me mencionaron. El XB43 sigue en el mismo precio. Prácticamente es como si se hubiera lanzado el mismo año. O sea, si fuéramos 2020, está el mismo precio, el 2020. Está 600 soles. Más o menos 158 dólares. Y este está 700 soles. Más o menos 184 dólares. Entonces, ¿por qué te digo? ¿Por qué este parlante, ya siendo del 2020, ha regresado a su precio original? Porque la nueva versión, como te das cuenta, no hay mucha diferencia. Este le gana en algunos aspectos. Este en otros, si te puedo aceptar eso. Pero este parlante se ha, digamos, se ha transformado en una especie de culto. Un parlante de culto de Sony. Porque es muy bueno. Porque ya se lanzó hace 3 años. Y sigue siendo excelente comparado a la nueva versión. Y tú te has dado cuenta de todos los puntos que te acabo de ver, de hablar. Que este Sony XB43 sigue siendo el rey, tal vez, de todas las gamas de los parlantes que han salido de Sony. En tema de portabilidad. Resistencia IP67. Resistencia a golpes. Yo la verdad es que este parlante es un ladrillo. Es un... Como puedes ver, te puede desestresar. Tiene también para desestresarte porque es un ladrillo. Y como pueden ver también, cuando lo dejo caer, mueve toda la mesa porque pesa bastante. Entonces, espero que les haya gustado el video, gentita. Dejamos nuestras conclusiones. Dejen su like, dejen sus opiniones. Esto es una batalla definitiva. Una batalla en el cual el perdedor, lamentablemente, se nos va a ir del canal. Lo voy a vender este parlante porque son parlantes que obviamente tienen muy similares características. Pero en mi opinión, prefiero quedarme con este XB43. Así que, gentita, cuídense. Dejen su like. No olviden suscribirse al canal. Y bueno, me voy muy triste porque este parlante se nos va del canal. Cuídense, gentita. Chao, chao.